...de Mandarena de 3.7 millones. Adicionalmente, uno de los proyectos que se ha realizado este año es el Jet to Find de no convencionales. No convencionales concentrados en la cuenca del Valle Medio de Mandarena y donde obviamente nos concentramos en la formación de la luna y donde tenemos recursos recuperables de 8.2 billones con un factor de recobro del 7% y un potencial de gas de 24 teras con un factor de recobro del 15%. Obviamente estos valores están sin pescar y sin tener en cuenta áreas que tengan algún tipo de impedimento o de parques o de ritmo ambiental. Por último, pero también como mencionaba, lo más importante es lo que estamos trabajando en el momento en el mapa de tierras, que como se ha comentado, no se ha actualizado desde hace año y medio y estamos trabajando duramente en poderlo llevar a aprobación del comité directivo a final de mes, una vez que se ha aprobado por el consejo directivo, pues se va a publicar y va a hacer el comienzo de este nuevo proceso competitivo. La ANH tiene 20 áreas que van a sacar igualmente en las cuencas colombianas y que van a estar disponibles para el proceso competitivo. igualmente van a salir áreas disponibles para que las compañías puedan postular sus botes a su deseo. Básicamente lo que tengo para mostrar es la agencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues a todos los tres, mil y mil gracias. La verdad que hemos hecho un recorrido super interesante, es impresionante.